959 casos de COVID-19 en Antioquia fueron registrados por el Instituto Nacional de Salud en el último reporte, 454 de ellos en Medellín, 94 en Itagüí, 58 en Bello y 26 en Envigado. Por fuera del Valle de Aburrá, en Apartado, creció la curva de contagios con 90 casos nuevos y Tuango, por otra parte, tiene 47 casos más. En Antioquia, 11 personas murieron en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad. Cuatro de los pacientes en Medellín, dos en Apartado y dos en Envigado, Turbonecoclí y Carepa reportaron de aún fallecido. La región a la fecha tiene 11.178 casos activos, 6.228 en Medellín. Actualmente, 212 pacientes de coronavirus están internados en una unidad de cuidados intensivos y 163 están en hospitalización general.